Uh, es verdad, vídeo en super baja resolución A ver el plan No tiene cara de parecer enfadadísimo La juntas y explota todo No ha funcionado reventarle la presa Así que tendremos la operación La operación secundaria En la recámara que es efectivamente Un bombardeo táctico nuclear Porque que le follen Básicamente Oh, Dios ¿Dónde y con quién tengo que ir? Ah, mira, he acertado Cogemos cosas por ahí Por el camino más largo Probablemente Vamos a planear el camino Vamos a planear el viaje Creo que hay una colina por ahí Se puede llegar fácil, hay que dar un poquito de vuelta Pero no pasa nada Oye, compañero Vamos a pasar por todo el foco Descarado Espera un momento Me está atropellando un elefante Eso no parece seguro Lleva a Murray a la palanca situada Es normal que me hayan visto Si es que A ver Vale Ahora sí La boca del elefante La boca del elef... Ahí Lo que yo ya lo sabía Definitivamente Vamos para allá Oye Pero... Barney me empieza a dar un poco de miedo No sé si me fío de él Nos acabará traicionado también con la gata Pega palizas a gente Estamos empezando a hablar un idioma Que comprendo ahora sí Uh, le ponen... ¡Pium! Le ponen efectos a los Batman No me había dado cuenta Oye, por favor Que estamos haciendo un trabajo delicado En verdad Ah, bien por él Nunca podrá abrir esa boca A menos que las destruya todas Oh, Dios mío Hoy no me apetecía actuar Entonces este va a ser mi tono general Literalmente estoy diciendo mis líneas por teléfono Y estoy en la cama En pelotas Pero vamos por lo demás Se está moviendo además El... El helicóptero Por el balanceo de la torre Que se lo podían meter un poco Por donde le quepa Bueno, ¿cuántas ha tirado? Por cierto Y si dejamos que... Y si apartamos a Barney Y dejamos que caigan las bombas Básicamente Él está haciendo lo que queríamos hacer nosotros Bombardear su casa Todo despejado desde aquí ¿Qué tal vas con esa palanca, Murray? Estoy en ello Pulsa los botones rápido Para no perder fuerza No, estás en otra cosa Misión fallida No te decimos qué botón Espamea botones Ok Ponerme un contador o algo Que no sabía que tenía que empezar ya Espamea botones Como si no hubiera un mañana Uuuuuh Veamos Soy una caja O barril Definitivamente no sospechoso ¿Por qué vienen a mirarla todos? ¿No has visto nunca una caja con patas? ¿O un barril con patas? Eso Ponte a fumar un cigarro aquí a mi lado Al lado de los explosivos ¿Qué es lo peor que puede pasar? De verdad que gente No tienen No han hecho Curso de Seguridad en el trabajo ni nada Me cago en tu puta calavera Eso por listo Bocas De cabeza Y tú por el puente Auch Afortunadamente la bomba ¿Cómo os vendí un diamante Que vale como 300 trillones? Joder K No es momento No tengo tiempo para hablar Respaunea Es lo único Es una bomba infinita Que si no estábamos jodidos Dios cámara Gracias ¿Sabes qué? Tú Juega con tus amiguitos Yo me voy a lo mío Oye No me reventéis la bomba Que es cara Peleaos entre vosotros Buen trabajo Y el vencedor Paliza Que gente más K Ah no Sigue ello Bueno pues sigue He cogido He apostado por el caballo Ganador Por lo menos 500 ¿Por qué no 3000? Porque no saben de números No tienen ni idea Nadie les ha enviado La guía de cómo numerar las cosas No puedes llamar las cosas 500 O 300 O no sé cuánto Tiene que ser mínimo Múltiplo de 1000 300 es como muy poco O 500 Los 100 Es demasiado Es demasiado poco Si quieres que algo parezca moderno Tiene que ser 2000 por lo menos Y ya no Porque ya Aunque este juego Es de antes del año 2000 Si lo hubieran llamado 2000 Le hubiera dado un pase Pero Ya siendo más del año 2000 Ya no se puede llamar nada 2000 Tiene que ser 3000 en adelante Pero Si lo hubieran llamado 2000 En su época Le hubiera dado un pase Porque era 1900 algo Tal vez O el juego ya es del 2000 Incluso en el propio año 2000 Llamarlo 2000 todavía era aceptable Pero Ya 2001 ya no Si lo llamas algo 2000 Ya está anticuado Ya es como 2000 Pero si el 2000 lo hemos pasado ya Maldita sea Tiene que ser 3000 por lo menos Y 500 suena barato Es como medio Es medio No han llegado a los millares Es como de mala calidad No me parece Ouch No me parece bien ¿Por qué todos me odian? Tú Vete a jugar con tus amigos Déjame en paz Y va y se cae al río ¿Por qué hay tantos Peleados entre vosotros Dejarme en paz? Gracias De todas formas No sé cómo ir No he intentado Se han destruido entre ellos No he probado a saltar alguna seta A lo mejor Puedo ¿En la I2 es de 2004? Wow Pensaba que sería de antes A lo mejor Pues eso 500 demasiado poco De todas formas Y al fin y al cabo Sacamos la misma conclusión Que ya sabíamos Estúpidas setas En ligeros De Inclinaciones del terreno Oh Que os den Dejarme Solo quiero bombardearos Probablemente a la residencia Donde vivís Que no tenga ninguna otra Importancia estratégica Que sea donde viven Los guardias Nada más que Los trabajadores Aquí mal pagados No pegéis Soy una caja de dinamita No veis el problema Que podría causar Que le peguéis a la caja de dinamita No ya solo por mí Sino por vosotros Ah mira Por aquí podía haber ido Todo este tiempo A lo mejor estaba dando Más vuelta de lo que debería Aunque tengo que esquivar Cuchillos de los que nunca fallan Que me están lanzando Oh no Tiene que haber un guardia Oye Murray ¿Me puedes hacer un favor? Así pequeñito Ya Eso no se va a mover Gracias Gracias Pero pegales No te quedes Mira Ando No les ha llegado a pegar Estaba Estaba haciendo Estaba haciendo Como que les pegaba Pero era mentira Ahora Ahora que se me tengo que ir Por lo menos voy a intentar infiltrarme Infiltración Que ya no me acuerdo Por donde era No te voy a mentir Por aquí abajo puedo llegar Por aquí abajo A lo mejor es más fácil Sí Mucho más fácil ¿Dónde va a parar? Me estaba complicando la vida Yendo por el sitio más poblado Yo solo Tú 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 Cuando no hay nadie No es tan emocionante Pero mira Alguien por fin Voy a esperar a que pase bien No voy a hacer que Aún la cague Tenías que estar vigilando el puente Por supuesto Tú 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 Venga ¡Oh, Dios! ¿Puedes dar más de dos pasos seguidos? Gracias Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Ahí estamos ya Venga A ver si puedes darme Otros cinco o seis Eso es Madre mía Hostia Ha dado Como diez pasos Por lo menos Está mejorando Se está empezando a tomar en serio su trabajo, no lo puedo creer Ya vengo, ya estoy Ya, no gracias a ti, Murray Pero bueno, también De todas formas me planteo La moralidad De lo que estamos haciendo Pero oye, tengo que reventar esto ¿Verdad? No me pongáis ninguna marca Espero que tengamos que reventar esto ¡Oh no! Cámara lenta ¡No! No, 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 si no salen saltando A cámara lenta después justo a la explosión No es lo mismo Y estamos muertos, no hemos podido salir corriendo A esa velocidad de ahí Rayos, truenos y centellas Mi templo de la especie ¡Destruido! No seguiré escondido Mientras destruís mi merecido imperio ¡Villanos! ¡Este lugar es mío! ¡Soy el rey aquí! Ven a pelear, Cooper El negro corazón de Crocware Te mostrará lo que es el poder No eres nada Venga a enfrentarte a Rahan El señor de estas colinas Vale Vaya Somos expertos en sacar a la gente de sus casillas Normal ¿Vas a traicionar ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Este hombre es un traficante Hay que llevarlo ante la justicia Yo solo quiero la pieza de Crocware Si me ayudas, el tipo es todo tuyo No te quedes atrás ¡Oh! Nos va a traicionar ya ¡Uh! Los rayos no deben ser buenos No te quedes atrás Veamos cómo lo hace todo ella Y nosotros no hacemos nada ¿Por qué? Solo me puedo poner algunos pinchos No en todos Esperar Vuelvo a intentarlo Esta era de prueba ¡Au! ¿Cómo lo ha hecho ella? Murra y Entreténlos o algo Que no se dé cuenta De que estoy fracasando Estrepitosamente ¡Ah! Ya sé cómo funciona No, no sé cómo funciona Se va turnando Izquierda, medio, derecha Izquierda, medio, derecha ¿A que sí? No No es así Ok, no sé cómo funciona su No reconozco el patrón todavía A ver Tira al rayo Izquierda Ok Izquierda otra vez En medio Creo que tira hacia donde estoy Pero con mucho Se mueve en la dirección Donde va a tirar el rayo Ya lo he visto Ya lo he visto Madre mía Derecha Vale, he acertado Ya sé cómo funciona ¡Ay! ¡Ay! Le he dado otra vez No se ha visto Pero a veces lo hace rápido A veces lo hace lento Creo que eso es en medio Vale Medio otra vez ¿Qué vas a hacer? Venga ¡Simón dice! ¿Empiezo yo? No Creo que es en medio Vale Eso es derecha Así que tú mismo Y ahora Izquierda Por supuesto Y ya posteruseo Y no pasa ¡Oh no! ¡Nos está traicionando! ¡No me lo puedo creer! Ah, esto está vacío ¿Esto es todo? Esta es la banda de Cooper De la que tanto he oído hablar Y a la que tanto he temido ¡Hombre! Murray renovará tu miedo ¿Quién es Murray? Solo veo a un enclenque gordo Y patético Seré grande Y no tan listo Como los otros Pero hay una cosa Que no soy ¡Enclenque! Puño de fuego ¡Auch! Agua contra fuego En la pelea definitiva No le está bajando la vida Una mierda ¿Tengo alguna forma De defenderme? Ah, supongo que tendré Que utilizar Au, eso es trampa Tendré que utilizar las Vallas contra él ¡Auch! Y puede que los puños De fuego otra vez La pelea de los elementos Oye, estás usando chetos No recordaba Que tenía este movimiento Lo cual ha sido Mi perdición ¡Sly, te toca! ¡Mierda! ¿No se ha visto? ¿Era de prueba? ¡Auch! No, vale No ha sonado La campana De comienzo Del round Buen trabajo ¿Cómo le he tirado Antes hacia allá? No he conseguido Que se vuelva a estampar Contra la electricidad ¡Ahora sí! Creo que tengo chetos ¡Ja, ja! Ataque desde el aire Nadie se lo espera Muerte desde el aire Buen trabajo Deja de moverte de lado Eso no vale Como la gente Juega los juegos de pelea Nada más que se pueden Dar pasos laterales Que no hay ni Dios Para darles Son chetos ¡Auch! ¡Ay! Quiero esa vida ¿Puedo moverme En tres dimensiones? Más o menos Puedo dar yo también Pasos laterales Ahora estás perdido Tengo los chetos De los pasos laterales No Bueno, no ha contado Creo que no ha contado Joder Quita una barbaridad ¿Cómo? ¿Coño? ¿Le pego? Creo que a lo mejor Tendría Que ir un poco más Lento En lugar de rushear Es un ataque gratis Que te llevas al principio Desgraciado Y ahora dos Por mi propia obsesión Creo que voy a tener Que hacer pasos laterales Por mucho que me duera Admitirlo Joder Ahí no me has dado Ha sido trampa Ah, toma por cuño Se acaban las tonterías Solo ataque de puños De fuego Oye Si no has hecho el héroe ¿Qué ha gastado el puño de fuego Para nada? ¡Ajá! Ahora te he visto Oh, esa vida Deliciosa Inocitiva vida Que la he perdido inmediatamente Lo cual ha servido Para bien poco Me ha dado Me ha dado La electricidad Pensaba que si me quedaba En los nenúfares Pensaba que si me quedaba En los nenúfares No me afectaría La electricidad Pero sí que me ha quitado Un poco de vida Joder Tu puta madre Deja de hacer eso Al principio Alguna vez me lo aprenderé Pero no será ahora Para cuando me lo quiera aprender Te habré matado Sin querer Seguro Me has dado Con el culo Super Street Fighter Hipopótamo 3000 HD Turbo Que no Me ha llegado a dar Ataca muy lentamente Solo tengo que tener paciencia Y ese ataque Tarda mucho más En hacerlo De lo que pensaba Vale Le puedo esquivar fácilmente Si no me Entra el ansia Ajá Vale Vale Pasos laterales ¿Quién lo iba a pensar? Oye Fuera Fuera ¿Qué hago? En vez de tener que llamar A mi querido amigo Los puños de fuego Para quitar mamarrachos De en medio Vale Hop He saltado He saltado En los nufares Se pone que no corre la electricidad Me han dado una vez Me han dado Cuando estaban los nufares Una vez Seguro Seguro Perdió vida He visto como parpadeaba en rojo Y eso Oh Algún día Algún día Sabes que Yo también Utilizaba ataques especiales Ya me he cansado Puño de fuego Más puños de fuego Venga Joder Ataque desde el aire El ataque desde el aire Parece que le enviaba más lejos Cuando acierta Que es pocas veces No tengo que espamear en el aire No llames a tus Ahí es que Ahora es cuando Ahí te he visto Ouch Me ha metido todo el rayo En el espinazo Lo cual no lo aprecio A ver Ataque nenufar Esta vez ha funcionado Pero tiene que haber algún nenufar Que Está como más bajo O algo Ouch No esperaba dos rayos Está cambiando la estrategia Y mi Pobre mente Estúpida No lo comprende Ouch Vale igual Lo tengo dominado Media vida Media vida Está reñido Ahora es cuando Está contra las cuerdas Señores No hay nenufar Ouch Deja de hacerme eso En el sistema nervioso central Que duele Se me va a olvidar Sumar Como me sigue haciendo eso Me va a acercarme Puños de fuego Rescatarme No La vida estaba ahí Casi No Hay que dar pasos laterales Lo cual La primera vez no lo comprendo Porque no hay de nunca Pasos laterales en los juegos de lucha Lo cual causa que muera Forever Me cago en El día que esquive el primer ataque Será cuando venza Hasta entonces no Y otro gratis Pues listo yo Es como la gente que se dedica a hacer nada más que agarres Son guarros Esos archetos No se puede No vale agarrar Está en el juego Pero no vale Igual que los pasos laterales Es trampa Vamos ¿Qué tienes miedo? Ahora sí Ahora vuelve a estar nivelado Oh no Electricidad Ouch Oye Madre mía Los héroes estos No vale Uno contra uno No tienes huevos A luchar Uno contra uno Aléjate Que te lo clava Buen trabajo A tu compañero Así mejor Ouch Y el ansia me volvió a poder Como siempre Cuidado que se acercan Tormenta Ahora Te juro que una vez me han dado Cuando estaba en el En un nenufar Nada Se está Contra las cuerdas Oh Estúpida cabra Me he quedado con tu cara Espérate Que tengo una duda con la cabra Eso es Acaba con tu gente Ahora sí Ahora no Absolutamente nada malo La cabra que se quite Uff Puede pasar Madre mía Media vida Un poco más y la hago perfect Aunque no funciona Realmente así Pero da igual Vamos Eh Me cago en Joder Con los guardaespaldas Fuera Estúpidas cabras Desgraciado Se ha suicidado Por la causa Ah No vale Salirse del ring A la quinta o séptima vez Y de repente Porque va a ser ahora Esta también es mala Carmelita Carmelita nunca ha podido atrapar La banda de Cooper De hecho es una linterna roja Bueno yo nunca Carmelita Debes aceptar tu derrota Con dignidad Condesa Mala Hay una buena razón Por la que la inspectora Fox No ha podido acoger A la banda de Cooper Estaba compinchada Con ella Mentirosa Demuéstralo Aquí hay una foto De Carmelita Bailando con Sly Cooper La noche del robo De las alas de Cloquet Pero Yo no sabía Que ese era Cooper En esta foto Parece que hay mucha Confianza Entre vosotros dos Muchachos Arrestada La inspectora Fox Iré a por ti Nail No te olvides Es una pena Que un agente Haya caído Tan bajo Si Claro No me lo puedo creer No Tendremos que escapar De la cárcel Eso por lo menos Es interesante Tendrá que rescatarnos El Gafas Habrá botellas Y no va a ser La última vez Los han sido capturados Y yo me he quedado solo Aunque Sly y Murray Sean inferiores intelectualmente Siempre me han causado Gran interés sociológico Mientras caminaba Para salir de la selva Tuve tiempo para reflexionar Y mi sentimiento de aislamiento Crecía a cada paso Aunque parezca increíble La falta de mis compañeros Me afectaba profundamente Era una auténtica Prueba de amistad Cuando llegué a la furgoneta No tenía ninguna duda No sé conducir Debía salvar a mis amigos Lo primero es lo primero Tuve que aprender a usar La palanca de cambios Oh no El punto débil Soy muy listo Pero no sé diferenciar El 1 del 2 del 3 Es un problema No reconozco las marchas Fantástico Episodio 4 Parece una condesa ¿Dónde estamos Encerrados? Nos han encerrado En un castillo A lo Conde Drácula Guay Habrá botellas Va a haber botellas ¿Por qué va a haber botellas En la cárcel? Estamos encerrado Coge botellas ¿Tendremos que hacer Trabajos en la cárcel Para que nos den botellas Como recompensa? ¿Tendremos que pasar A otros Internos Tendremos que pasarles Contrabando A cambio de botellas? Va a ser todo muy raro ¡Fuga! De las botellas Va a haber botellas ¿A que sí? Vamos a ver el principio Del capítulo Pero Lo dejaremos aquí Me tiré una semana Sin dormir Recopilando datos Pero finalmente Localicé a mis amigos Encerrados en las torres Misteriosas De Praga En este momento Son los huéspedes Menos queridos De la guardia De prisión Más famosa De la Interpol La Condesa Mientras estudiaba Psicología criminal Inició un tormentoso romance Con un rico aristócrata Y se casó con él Pero el matrimonio Duró poco El general Murió de forma sospechosa Unas semanas después De la ceremonia La Condesa Viuda Aprovechó su formación Y los bienes Que acababa de recibir Para abrir un centro De rehabilitación Para criminales Su uso pionero De la hipnoterapia Ha producido resultados Bastante buenos Y gracias a él Ha conseguido Un puesto destacado En la Interpol Mis amigos Están encerrados En algún lugar De la clínica Y la Condesa Tiene previsto Someterlos al lavado De cerebro Del buen samaritano Si no los libero pronto Acabarán vendiendo Zapatos De 9 a 8 Y yo habré perdido A mis dos mejores amigos Una semana después Benley Salva A la banda En Fuga De prisión Prison Break Benley se tatuará Por todo el cuerpo El mapa de la prisión Y entonces Tendrá que Infiltrarse Como un prisionero Y rescatarles De formas Bizzarras ¿Hay algún poder nuevo? Vaya que sí Hala ¿Cuándo? Mil Encima tus poderes Son los más caros Qué tío más egoísta ¿Cuándo quieres que consiga Mil de pasta? Subiendo la Dermanalina Corre como ninguna tortuga Lo ha hecho antes Ah, fantástico Pero bueno Mil de pasta Una cosa antes de dejarlo Hay botellas Debería ir A la casa De la condesa Quizá encuentre Algunas pistas Sobre la ubicación De Sly Y Murray ¿No ves que me rompe Con la temática Muchísimo? Porque hay un cuervo Con una lámpara Uh, tengo que escapar Tengo que hacer Que escape Mis dos mejores amigos Del mundo mundial Después de estar Una semana Sin venir a por ellos Por cierto Tienen que tener El cerebro más lavado Pero Uh, trenes 30 botellas Hay que cogerlas Por algún motivo También Estúpidas botellas Pues nada Oh, no No voy a poder Coger las botellas Soy Barney Barney no puede Hacer malabarismos Por las cuerdas Que parecen Electrificadas Por cierto Y las botellas Estarán en zonas Elevadas Y todo eso ¿Cuál? ¿Dónde está el objetivo? Espía A la condesa Beste a la mierda Barney Con tus cosas Seguro que van a estar Las dos cárceles Al lado Donde vamos a espiar Vamos a tener que sacar Fotos con Barney Estoy seguro Que a un lado De donde saquemos Las fotos Habrá un manojo De llaves De las celdas Y al otro lado Estarán las celdas De los dos prisioneros Pero no Tendremos que hacer fotos Para luego volver Y hacer el imbécil Un rato más Para luego rescatarles De verdad O algo así Me lo imagino Va a ser todo Muy ridículo Pero Tendré que salvar Primero a Slice Si quiero coleccionar Botellas Así que lo que haré Va a ser A medias Lo que dije Que iba a hacer Voy a coleccionar Todas las botellas Que pueda Que me encuentre Por el camino Daré una vuelta Como Barney Lo cual no sé Qué resultados me va a dar Seguramente malos Conseguir unas cuantas Botellas Lo cual no va a valer Para demasiado Y Y cuando consigas Slice Cooper Tendré Que coleccionar botellas Aunque dije Que no lo iba a hacer Dentro de cámara Pero es que El juego Me está obligando Maldita sea Para una vez Que te digo De hacer algo No te lo puedes Tú de creer El juego Cospira En mi contra Pero oye Barney Salva el día Aunque hubiera preferido El plan de tatuarse La prisión A lo prisión break Pero bueno Dejémoslo aquí Supongo que puedo guardar ¿Verdad? Vamos a guardar y salir Y la semana que viene Más cosas Y más botellas Aunque Esperaba No tener que coger botellas Pero No se puede escapar De las botellas No hay nada Que hacer Las botellas Nos rodean Es todo un complot Judeo-masónico De alguna forma Para que coleccione Las botellas Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Nos vemos Otro día No exactamente cuándo Pero cuando pueda Así que eso Adiós Acabó la Vestrime por hoy Adiós 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 Gracias.